Ya no estamos a la defensiva. Repito, agrúpense y contraataquen. ¡Va qué oda Fogstras! ¡Los rusos dejan de atacar! ¡Les hemos hecho huir! Más allá de la guerra, todavía quedaban rusos que rechazaban la locura de Makarov. Hombres dispuestos a ir contra corriente. Price, tenemos constantes vitales, pero débiles. Soap no aguantará sin atención médica. Es un cabrón resistente. ¡Aguantará! ¡Señales aproximándose! ¡Tenemos compañía! Es Makarov. Está atando cabos sueltos. ¿Quién es su mejor hombre? Yuri. Fue Spetsnav. Es la única persona que odia a Makarov más que usted. Llámelo. Se ocultarán tras los riscos y llegarán desde el sur. ¿Cómo lo sabe? Es lo que yo haría. ¡Helicópteros de ataque rusos sobre la Loba! ¿Cuántos son? ¿Tres Havox y cuatro? ¡No! ¡Cinco AMI-17! ¡Se están descolgando cabandos! ¡Envíen un equipo al tejado! Yuri. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Juri! ¡Debemos llevar a Sol para helicóptero! ¿Qué es eso? ¡Hagan lo que él diga! ¡Juri! ¡Si tú estás en el balcón! ¡El médico necesita un poco de tiempo! ¡No pierda de vista el patio! ¡Patio! ¡Valcón! 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 ¡El patio! ¡Valcón! 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 ¡Ahhh! ¡Coche, tu madre! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡El médico ha caído! ¡Yuri, necesitamos tu ayuda! ¡Que hago, que hago, que hago! ¡Dale la inyección! ¡Deja de pasar! ¡Por aquí, Yuri! ¡Pero! ¿Qué es eso? Nada. ¡Bup! 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 ¡Gaff sevi! ¡Sale de ahora! No solo haceuflo en Timб Partners. ¡Sale de acá! ¡Conch 시 YA! ¡Bup! NoW someone! ¡Hay un almacén de armas a las afueras! ¡Tenemos un UGV allí! ¡Me usaré pues para llegar al helicóptero! ¡Alzo del fuego! Pero si le di al... ¡Sale Price con chatumare! Mira, estoy en meta darle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué voy a disparar? ¡Tú! ¡Sale Price con chatumare! ¡Debemos ser un hombre así! ¡La Metralladora de Abastón! ¡Edimínala! ¡Sale Price con chatumare! Permiso ¡Un coche que estaré! ¡Un coche que esté malo! ¡Uy, por acá! ¡Un coche que esté malo! ¡Líjame pasar! ¡Un Paragon! ¡Un coche! ¡Dale! ¡Oh, chucha! ¡Jajaja! ¡Apá abajo! Te he hecho a montar una cargadita aquí ¡A ver, feo culiao! ¡Salvando acá! ¡Déjame pasar! ¡Tengo que llegar! ¡Tú! ¡Sale aquí! ¡Sí! ¡Necesito rescatar a alguien! ¡Oye, feo culiao! ¡No, no entendí! ¡Qué gusto respirar! ¡No hay tanto! ¡No hay tanto! ¡No hay tanto! ¡Mira! ¡No hay tanto! ¡No hay tanto! ¡No hay tanto! ¡No hay tanto! ¡Pero rápido! ¡Rápido! ¡Ya lo veo! Vehículo terrestre teledipido. Blindaje de dos centímetros. Cañón automático y lanzagranada. Los controles estarán en ruso. ¡Es su turno, Yuri! Nicolai, ¿cuál es el estado de Sow? ¡Mierda! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¡Sí, Yuri! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Giremos detrás de usted! ¡Ese cañón automático ha trasladado oscuro! ¡Sale mierda! ¡No! ¡Mueran! ¡Todos! ¡Mueranse todos! ¡Mueranse todos! ¡Mueranse todos! ¡Mueran! 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 ¡Vamos! 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 Y si ¡Estamos en el helicóptero! ¡Vamos a subir a South! ¡No tiene buena pinta! ¡Tiene un bronce! ¡Oh! ¡Yuri! ¡Corra hacia el helicóptero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Yuri! ¡Bien! ¡Lo necesitaremos! ¡Vamos a ir a por Makarov! ¡Ahí está! 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 Gracias.